¿Quiénes somos? ¡Cállate! Está bueno porque aparte de conocer gente, como que nos desarrollamos más y hacemos más el deporte que nos gusta y nos da más posibilidades de poder seguir. Es la verdad hermoso, cada encuentro es buenísimo jugar con mi equipo y participar con todos. El partido es muy bueno, tuvimos algunos golpes todos, pero nos llevamos algo muy lindo de este lugar. Lo mejor es que en este deporte se puedan hacer amigos y no importa el físico, que le importa es divertirse. Jugaron los chicos y pudieron jugar al rugby. Nosotros hoy nos tocó ser los anfitriones de esta jornada que salió muy bien, por suerte. Contanos, ¿los equipos desde qué barrios vienen, desde qué lugares los chicos están participando? Mirá, vienen de todas zonas, porque esto es social metropolitano de la provincia de Buenos Aires, vienen zona oeste, de norte, de zona sur, vienen calzada, Villa 31, Betrán, de Islas Malvinas. Bueno, nosotros somos acá de Villa Martelli. Nos juntamos todos para poder jugar estos, hacer estos encuentros y que los chicos puedan jugar al rugby, que es tanto lo que ellos quieren, ¿no? Practican en la semana, cada cual tiene su taller y cada una vez por semana nos juntamos y jugamos. Esta es la segunda jornada. La primera fue en marzo, la hicimos en Lomas de Zamora, y bueno, la próxima es en Malvinas Argentinas. Y así vamos jugando, que la idea es terminar el año jugando en Mar del Plata o en Miramar. Perdón, Miramar. La idea es que vengan acá, no solo a jugar, no solo a aprender, sino a hacerse amigos y a hacerse compañeros. Compañero, el rival no es un... Compañero no es un rival, sino que es alguien que está del otro lado y que están jugando y que cuando termine el partido se abrazan y van a compartir en tercer tiempo. Y esa es la idea. La idea es que no solamente jugar, sino trabajar los valores y trabajar la idea de la amistad entre todos, los chicos de 31, los chicos de Calzada, los chicos de Malvinas Argentinas. Es que esto sea una gran unión entre todos y que hagamos una gran red de equipos de Ravix Social.